Justo porque en algunos años, sobre todo en los últimos 20 años, el intérprete siempre tenía la fama, el reconocimiento y sobre todo el dinero. Ahora el que realmente tiene la capacidad económica es el compositor y me parece muy justo porque es el creador. Ellos son la semilla. El compositor es el que le da la oportunidad a la industria de crecer a través de su creación y de su música. Pero a veces decían la canción, por decir un ejemplo, no en especial, la canción de Luis Miguel y a lo mejor es de Manzanero, la canción de Marco Antonio Muñiz y a lo mejor es el compositor. Ahora, primero por derechos, el que está llevando más económicamente es la editora y el compositor, que me parece que era lo justo. Y qué bueno que pase eso. Estás mencionando justamente a Luis Miguel en tus grandes momentos, supongo que lo conociste, ¿en algún momento te dio la ilusión de cantar con él? Ya canté, de gorrón, pero canté, una sola vez. En el libanés, era una entrega de premios o algo, que el show era Luis Miguel invitó a mi papá a cantar. Habían ensayado para un par de canciones porque había una relación de respeto, de cariño a través de los años. Su papá y mi papá fueron muy amigos y por ahí empieza él a cantar y me buscan a mí. Yo estaba en el público y me invitan a cantar y dije, puta, no me lo pierdo. Y tengo, con mucho gusto, un día les mando el video y la foto. 1928. No, no lo puedes mandar. Ahorita te lo enseño. Sí, claro. Fue una coincidencia y además para mí un recuerdo siempre muy grande. ¿Y cómo es ese? El mejor cantante que hay. ¿Qué opinión? El más chipocludo de los chipocludos. Se viste impresionante, canta impresionante. Es un obligado, si te gusta la música, por lo menos una vez ir a verlo. Y en el escenario, pues es un rey. ¿Como persona lo puedes criticar? No, lo admiro más. He tenido muy pocas oportunidades de saludarle. En un par de ocasiones de que sí compartir con él, este, el burro Van Racken, Esteban y todos. Un día hicimos un, en una entrega de premios de TV Novelas. De ahí nos fuimos a mi casa todos y él fue con nosotros. ¿Y qué se aportó a la altura de todos? A todo dar, jugamos billar. No jugaba muy bien, pero pues era Luis Miguel. ¿Se le aportó nada a todos? Vieron, he ido muchas veces a buscarlo, a verlo. Y yo con un saludo y un gesto me conformo, porque él está en una dimensión distinta y yo lo único que tengo que es admirarlo. ¿Y de verdad están en un concierto ahora? Claro, no me lo pierdo, ya tengo mis boletos. ¿En serio? Claro que sí, es que de verdad, son artistas irrepetibles, que tienen todo. Un carisma, una guapura, pero sobre todo aquí, la calidad musical que tiene, no hay nadie como él. Oye, y hablando también de tu papá, como ya hemos visto muchos ya videos de él, ha aparecido un poco más. Qué bueno, ¿verdad? Mi hermana Mariana es la culpable. Mi papá le dio ya chance a ella que maneje la parte de las redes y está feliz porque hay una respuesta increíble de la gente. Es increíble cómo nos ha dado la cercanía cuando utilizas las redes para comunicarte con cosas positivas. Yo creo que las redes tienen muchos peligros, pero tienen una virtud, que si tú las utilizas para dar mensajes positivos y contar historias divertidas, luego, luego hay gente que se anima. Te la refresca el diario. No falta quien diga, lo que pongas, eres un pendejo siempre, lo que pongas. Y tú deberías, siempre hay alguien que no le gusta algo porque te equivocas por el acento, pero siempre encuentran algo. Pero si lo ves del lado positivo, es acercarte a la gente. Oye, y justamente que hablas de las críticas, Coque, pues en esa entrevista también que le diste a Jordi, que hablaste de esta época que pasaste, de tus apuestas y todo eso, también hubo críticas de todo, ¿no? No, no, fue muy bien. Ha sido una de las entrevistas más positivas. Y me lo dijo Jordi, que estaba sorprendido de que usualmente hay un constante ataque y que qué afortunado era yo con el público porque en general, mira, básate en esto. Una persona que tiene un millón de seguidores, que yo no los tengo, si un día hace un error y el 10% está en desacuerdo, son 100 mil mentadas de madre, güey. O sea, no son 15, el 10%. Entonces, entre más es grande el pastel, pues más grande la panza, ¿no? Pero yo, lo poquito que tengo, porque no soy, no tengo muchas, tengo muy buenos amigos. Y me gusta, me divierto. Pero ya no te arrepientes de eso, porque todos pasamos por malos momentos. Pero ¿por qué me voy a arrepentir de qué? Si soy muy feliz. Los jugados están, ¿no? He hecho cosas muy lindas. Y tengo más cosas positivas que dar que recordar de las cosas más. Nunca le he hecho daño a nadie. Claro. Coque, a mí me quedó un poquito de duda acerca del tema de Luis Miguel. Pero, ok, tú hablas maravillas de Luis Miguel. ¿En algún momento tú crees que Luis Miguel se ubique y agradezca a tu padre esa oportunidad de haber estado en un curso? Se lo ha dicho. Yo, en los últimos, hace cuatro años, no sé, cinco, cuatro años, mi papá viajó a Santo Domingo, le daban un homenaje y Luis Miguel estaba, algo estaba haciendo allá, no sé, un especial. Y uno de los músicos le dijo a Luis Miguel que había encontrado a mi papá y lo localizó y lo invitó a mi papá a su casa que tenía, donde estaba rentando. Y mi papá pasó una tarde completa con él, porque hay muchas cosas que platicar. Claro, es por eso que... Ellos seguramente tendrán un lenguaje distinto que encontrarse, ¿no? ¿Y por qué nunca lo habían, a lo mejor, demostrado tu papi y tú esta unión con Luis Miguel? Porque no es necesario. Cada quien tiene una vida hecha y cada quien tiene su éxito personal y no tenemos más que admirar a los grandes. Y los muñiz nunca necesitan de nadie para... Siempre, siempre, siempre. No, pero el apellido pesa. Mi padre ha sido un artista completo. Nosotros nos guiamos por el trabajo. No queremos chismes, no queremos meternos en controversia con nadie. Tenemos muchos defectos, yo tengo muchos defectos, he hecho muchos errores. Pero no vivo de eso. Trato de enfocarme en lo que a mí me gusta, que es la música, el esto, tener una entrevista. Me gusta. Me encanta. A mí me gusta lo que hago porque me divierte. Claro. Entonces los muñiz saben mucha historia de la que se ha visto reflejada en series de los miedos. Que no vamos a platicar nunca. Hubiera salido en la serie. No, yo no. ¿Qué puedo decir? Si no tienes algo bueno que decir de un compañero, mejor no digas nada. ¿Qué viene para ti después de todo esto? Hablar de Luis Miguel. No sé, o sea, yo me siento orgulloso de saludarlo. Me siento feliz que él tenga una atención simplemente con una mirada en un show que me salude. Creo que me saluda a mí, hasta me emociona, a lo mejor no soy yo. Pero de que he compartido, pues sí hemos compartido. Y mi papá mucho más, tendrá una gran historia. ¿Lo llevarás con tu papá a un concepto? ¿A quién? ¿A tu papá lo vas a llevar? ¿A Luis Miguel? No le he preguntado. Pero no me hace, tengo dos boletos y mi esposa no creo que quiera hacer eso. ¿Y tú crees que Luis Miguel acceda a ir a la casa de tu padre? Yo no te puedo platicar de eso. Pregúntale a mi papá. ¿Cómo? Pero yo creo que estos personajes icónicos, cualquier relación que tengas, cercanía. Yo me sorprendí la primera vez que lo vi trabajar. Era un chavito. Yo iba invitado por su papá, pero no tendría arriba de 14, 15 años. Lo vi en una discoteca en Insurgentes y en Altavista. Era una discoteca muy famosa. Fue la primera vez que yo vi en el escenario a Luis Miguel y yo me quedé impactado de ver un niño con ese talento. Esa es la primera vez que lo vi. Y cada vez que lo veo, digo, con razones tan grandes su historia. O sea, vamos a dejar que si es guapo, vamos a dejar que si tiene esto o le ha pasado lo otro. Él es un artista maravilloso, lleno de talento. Es uno de los grandes artistas que han nacido. Puede comparar, a lo mejor porque es latino no tuvo el boom mundial, pero yo creo que no hay otro Luis Miguel. Entonces, lejos de criticarlo, lejos de hablar de algo al contrario. Ojalá tuviera la suerte de sentarme una tarde con él a platicar. Finalmente, mi parte de tu salud, ¿cómo está? Y no sé, hace mucho fue tu cumpleaños, mi coque. El primero de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo van los años? Cada día me hacen más guapo. ¿No te has pensado en operarte, nada? Pues las chichis. Está de moda. El que se pone, hasta gana realities. ¡Va!